Las esferas de las estrellas fácilmente aventajaban en magnitud a la Tierra, y esta misma me pareció tan pequeña que sentí pesar por nuestro imperio, con el cual ocupamos apenas un punto de ella. Cicerón, el sueño de Estipión. Hola, avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. El capítulo 41 narra la aventura de Clavileño. Según se acerca la noche, Don Quijote teme que la ausencia del caballo se deba a que él no haya sido designado para tal aventura. Pero finalmente, cuatro salvajes que recuerdan a la representación teatral en la boda de Camacho colocan a Clavileño en el jardín. Uno de los salvajes repite la explicación de Trifaldi sobre que el caballero, acompañado por su escudero, sobre las ancas de Clavileño será transportado para conocer a Malambruno, y señala de nuevo la clavija en la parte trasera del cuello que debe girarse para comenzar el vuelo. Añade que ambos jinetes deben viajar con los ojos tapados para evitar tener vértigo. Sancho vacila otra vez, exclamando que él está contento donde está, que bien se está San Pedro en Roma, y que quiere enfocarse en su gobierno. Es otra alusión a la ortodoxia religiosa. El duque se explaya en el tema del cristianismo de Sancho cuando insiste que la isla estará lista para el escudero sin importar cómo o cuándo regrese. Que ahora volváis sobre Clavileño con la brevedad que su ligereza promete. Ahora la contraria fortuna os traiga y vuelva a pie, hecho romero, de mesón en mesón y de venta en venta, siempre que volviéredes, hallaréis vuestra ínsula donde la dejáis. ¿Sabías que? Hacia finales del siglo XVI había una carestía de leña en la península ibérica, probablemente debido a la construcción de tantos barcos para la marina española. Nótese que esta idea de que nuestros héroes pueden convertirse en peregrinos vagando de posada en posada suena como su situación actual. La novela es la historia del moderno peregrinaje de Don Quijote y Sancho Panza. Juntos, nuestros personajes sufren una crisis postmedieval sobre su religión e identidad étnica según se ven forzados a adaptarse a la nueva realidad burguesa. Otros dos detalles refuerzan esta idea. Primero, Sancho se pregunta si puede invocar la ayuda de Dios en relación a los poderes mágicos de Clavileño. Asombrosamente, Trifaldi afirma que no hay problema con eso ya que el gigante brujo es cristiano. Malambruno, aunque es encantador, es cristiano. Segundo, cuando Don Quijote expresa su gratitud a Sancho por haber aceptado participar en el vuelo, aunque tonto, eres hombre verídico, el escudero no le entiende bien y responde de un modo que sugiere la mezcla racial. No soy verde, sino moreno. Pero aunque fuera de mezcla, cumpliera mi palabra. Guau, verde y marrón, los colores de la esperanza de una vibrante cultura multietnica entre Europa y África. Pero esto es ficción dentro de la ficción, ¿no? Justo antes de emprender el vuelo, Don Quijote expresa sus dudas sobre Clavileño, lo que hace más explícitas las alusiones al caballo de Troya en este episodio. Quiere revisar el interior del caballo. Yo he leído en Virgilio aquella del paladión de Troya, que fue un caballo de madera que los griegos presentaron a la diosa Palas, el cual iba preñado de caballeros armados, que después fueron la total ruina de Troya. Y así, será bien ver primero lo que Clavileño trae en su estómago. La escena es el trágico apoteosis de nuestros personajes. Al igual que Ícaro, según alcanzan una altura elevada, caen. Esto sucede en dos niveles, literal y político. Literalmente, Sancho y Don Quijote creen que se elevan sobre la tierra, pero el narrador nos deja saber que están engañados. Los espectadores les gritan mentiras. Ya, ya vais por esos aires rompiéndolos con más velocidad que una saeta. Y el duque, la duquesa y su asistente se valen de unos grandes fuelles para echar aire a nuestros héroes. Políticamente, los signos del poder imperial contrastan con los signos del fracaso. El narrador describe a Don Quijote, quien cabalga sin estribos, como si fuera una figura de un tapiz gigante. No parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún romano triunfo. Esto alude a la forma de arte más cara del periodo, que fue utilizada por los Habsburgo para difundir la propaganda imperial en la corte. Misión Quijotesca Don Quijote compara a Clavileño con qué caballo? A. El caballo de Roma B. El caballo de Madrid C. El caballo de Troya Respuesta correcta C. El caballo de Troya Por el contrario, Sancho teme que las cosas vayan terriblemente mal. Que mucho que tema no ande por aquí alguna región de diablos. Queden con nosotros en Peralvillo. Su referencia a la región de diablos deshace la visión imperial previa. Y su referencia a una ciudad de la mancha famosa por su justicia arbitraria, socava la posibilidad de toda ley justificada y de procedencia divina promulgada por los Habsburgo. Una anécdota final contada por Don Quijote refuerza las críticas al imperio español en el episodio de Clavileño, cuando Don Quijote le dice a Sancho que confíe en el consejo de Malambruno de taparse los ojos. C. Cita el caso de un hombre llamado Torralba, quien aseguraba haber volado desde Madrid a Roma en 1527 para ser testigo del saqueo de la ciudad sagrada por las tropas de Carlos V. Esta es una historia doblemente incriminatoria. Primeramente, Don Quijote se refiere a uno de los eventos más vergonzosos de la historia militar española. Segundo, como Torralba confesó a la Inquisición que era un brujo y que los demonios lo habían llevado volando hasta Roma, la analogía no halaga al caballero y el escudero, quienes también están coqueteando con la magia diabólica. Finalmente, la extraña referencia de Sancho a Magallanes sugiere otra vez el ámbito global del imperio español. Eso es todo por ahora, enterados de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante novela. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!